Hoy quiero gritarlo, sobran las palabras, hoy llegó el tiempo de liberar mis sentimientos Alma de cara, te quiero amar, complicidad esta noche, déjame entrar, sin preguntar, en unidad esta noche Hoy quiero enamorarme, me sigues inévitable, quiero, pero no puedo, de sufrir este crecimiento Solo pienso en mi lugar, y no creo sobre tu cuerpo Quiero enamorarme, me sigues inévitable Hoy debo quedarme, lejos de tus labios Si estás tan cerca, no controlo esto que siento Alma de cara, te quiero amar, un beso basta esta noche Déjame entrar, nadie sabrá, hay que soñar, esta noche Quiero enamorarme, decir, es inevitable Quiero, pero no puedo, de sufrir este crecimiento Solo pienso en mi lugar, y no creo sobre tu cuerpo Y quiero enamorarme, decir, es inevitable ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti!